Miren, hay dos formas de entender la política. Algunos creemos que la política es el mejor terreno para encontrarnos y este acuerdo es el fruto de ese compromiso, de esa creencia. Otros creen que la política es solo un terreno para enfrentarnos y lamentablemente esa ha sido la posición del Partido Popular que en lugar de sumarse a todos los demás para combatir la crisis ha decidido aliarse a la crisis para atacar al Gobierno. Y les digo esto desde la preocupación de ver al líder de la oposición, al señor Casado, convertido en el pregonero del extremismo y de la confrontación cuando lo que más necesita España y así nos lo está reclamando toda la sociedad es unidad, es diálogo y es entendimiento. El Partido Socialista ha sido capaz de llegar a acuerdos con prácticamente todos los grupos parlamentarios. El Gobierno ha llegado a acuerdos con patronal y sindicatos, y hoy mismo se han presentado y ustedes han sido testigos de ello. Nos hemos entendido también con el Partido Popular en comunidades autónomas y en ayuntamientos de toda España, en Castilla y León, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en esta misma Ciudad de Madrid. Pero el señor Casado ha preferido mantenerse al margen de este esfuerzo de entendimiento que todos estamos haciendo. Para la dirección nacional del Partido Popular solo parece existir la política de la tierra quemada y de la confrontación a cualquier precio, aunque ese precio lo acaben pagando todos los españoles.